Fíjate, más temprano en el Orsa se celebró la sesión solemne que acompaña a las fiestas que llevó a reconocer el día de la llaneridad y en memoria el legado del comandante Hugo Chávez. Vamos a verlo. Es nuestro querido pueblo del Orsa. Aquí Chávez, aquí nos familiarizamos con la historia de Chávez, con su vida, con los cuentos de este pueblo, con la bola de fuego, con el caño caribe, con la sabana de las uberitas, con el padre Gonzalo y la casita de la miel, con los indios Yaruro, con los cuivas, con el Cristo de la sabana, con el ángel de la guarura. Todos esos sitios, esos nombres, esos cuentos son parte de nuestra vida. Y por eso agradezco mucho venir a este día especial, porque volver a la Orsa para mí siempre será volver a Chávez, volver a Hugo Chávez, su espíritu, su esencia, su fuego sagrado por esta patria. Y siempre uno quiere volver a la Orsa. Le preguntaba a José Vicente Rangel, al comandante Hugo Chávez, el 4 de marzo de 2007, que cómo se sentía en Miraflores. Y Chávez le dice, me siento preso. Soy un preso igual que en Yare. Porque yo quisiera un día agarrar e irme un 19 de marzo, y estoy citando al comandante Chávez, a oír el arpa en las fiestas de la Orsa, a la orilla de la Arauca. Pero hoy no puedo, ya no puedo como antes. Pero sí pudo, y siempre encontró la forma de estar. Un 19 de marzo de 2006, estuvimos en Santa Rita con él, con Reina Lucero, con Eneas Perdomo, entre otros que recuerdo, con Cristóbal Jiménez. Y a su manera celebró la fiesta de la Orsa allá en Santa Rita aquel día. Con unas ganas inmensas. Recuerdo que ya terminando el programa, preguntó, y dice, ¿podemos ir al Orsa? Y yo, no, comandante, eso está colapsado. No vamos a poder entrar. Y ya era, bueno, las 5 de la tarde, casi las 6 cuando terminaban los alos presidentes. Y bueno, aquí el ánimo era otro, pues, ya a esa hora. Recuerdo que eso fue uno de los consejos. Mira, allá eso, allá eso está en llamas, pues, en llamas etílicas, ¿no? Entonces, dijo, bueno, no será por ahora. Hoy no podré ir, pero volveré algún día, ¿no? Y ese día, exactamente, se cumplían 20 años de que un poeta, un poeta, Luis Alberto Crespo, vino aquí acompañado de un gran amigo, el comandante Hugo Chávez, el historiador José León Tapia. Y ese poeta recogió en un artículo la vivencia de aquel año 1986. Y dice Luis Alberto Crespo en su relato, el Orsa todo se hallaba allí, vivo, un 19 de marzo, con Eneas Perdomo en el pecho de cada uno, escuchando la invitación de aquel capitán desconocido a unir a Venezuela junto al soldado y al hombre común, abrazados a la igualdad, justicieros de la injusticia, social, dueños de su porvenir. Fue esa tarde cuando conocí a un soñador uniformado, a un sentimental de la rebeldía. Hablaba de Bolívar como de un amigo que nos esperara. Él estaba allí en la inmensidad de afuera y de adentro, en la llanura del alto apure y en el brillo de tantas miradas. Era la primera vez que un oficial de nuestra armada hablaba como cualquiera de nosotros. Muchos lo tuteaban, buscaban su sonrisa, lo vimos arriba de las talanqueras, en los toros coleados, y luego por las calles piloteando un jeep que más parecía un auto de pasajero. Y le dijo, cito, textualmente, José León, ese hombre va a echar una vaina en este país. Le dije entonces al gran escritor Barinés, nunca imaginé que ese presentimiento se convertiría en una verdad histórica. Una mañana después, un 4 de febrero, estaba de nuevo ahí mi capitán de entonces, frente a sí mismo, dolido pero altivo, la misma mirada aquella del 19 de marzo en la plaza de Lorza, nunca destruido, nunca derrotado. Cierro la cita y digo, siempre victorioso, como los llaneros y como las llaneras.